¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Bienvenidos a la segunda parte de las predicciones de los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. Así es, si no vieron la parte 1, se las dejo por aquí para que vayan a verla. Estuvo espectacular, resultados muy, muy chidos. Y ahora vamos con la parte 2, donde vamos a predecir con 10 sobres los juegos del Atlético Paranaense contra el Bolívar, el Inter contra el River, el Fluminense contra el Argentino Juniors y el Olimpia contra el Flamengo. Vamos a abrir 10 sobres y si nos toca, les voy a explicar cómo va esto de las predicciones, si nos toca algún jugador de estos equipos, es como si metiera un gol en la vida real. Está fácil y sencillo, si llegan a quedar empates, abrimos un sobrecito más y si quedan empates en ese sobre, tiramos un volado como simulando los penales. Y pues bueno, los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que no se pierdan de ninguno de mis videos, que comenten qué otras cosas les gustaría ver en el canal, así como también comenten su saludo para que aparezcan al final del video. Ah, algo también, pongan sus predicciones, pongan sus pronósticos, porque al que le atine lo voy a anclar para que todo mundo vea que le atinó al resultado. Y pues bueno, sin más dilación, vamos a ver quién pasa a la siguiente ronda. Y aquí tenemos los 10 sobres en los con los que vamos a predecir esta segunda parte de los octavos de final. Estoy muy, muy ansioso por saber quién pasará a la siguiente fase. Vámonos con el primero y por favor les pido que pongan su like para que haya muchos goles y nos salgan muchas y muy buenas joyitas en este video. Así que por favor les doy la oportunidad de que lo hagan. ¿Ya dejaron su like? ¿Seguros? Muchísimas, muchísimas gracias. Perfecto, primer sobre. Primer sobre de esta predicción, vamos a ver quién nos toca. Pongan también en los comentarios su pronóstico, su pronóstico para ver quién pasará a la siguiente ronda. Tenemos por aquí The Strongest, nada juega ahorita. Tenemos uno del Inter, el primer gol de este video. Lo ponemos por aquí, uno a cero se adelanta el Inter contra el River Plate. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Nacional jugó ayer. Tenemos otro de The Strongest. Y aquí tenemos un jersey que tampoco juega hoy. Vamos a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Segundo sobre. Segundo sobrecito. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Lo abrimos, lo abrimos. Tenemos, ok. No es Millonarios. No es Millonarios, es Independiente Medellín. Una disculpa porque siempre le decía Millonarios. No es. Una disculpa, ya jamás lo volveré a decir. Ok, siguiente New Blends por acá. Tenemos, oh, ah, no, no juega hoy. No juega hoy. Pensé que era gol, pero no, no juega. Tenemos The Strongest. Y por aquí a Yoshimar Yotun, viejo conocido de la Liga MX. Siguiente, siguiente sobrecito. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Siguiente sobre, siguiente sobre. Tenemos uno del River. Uno del River. Se empata el encuentro. Así como también se abre el marcador en el encuentro de la Olimpia contra el Flamengo. Uno a cero y acá uno a uno. Ok, Racing por acá. Y otra vez el Racing de Argentina. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hasta ahorita nada para nadie. Nada para nadie en estos encuentros. Tenemos acá del Deportivo Pereira. Perea. Michel Ortega de The Strongest. Nos están saliendo puros de estos equipos, eh. Ninguno de los que está jugando nos está saliendo. Eso está un poco extraño, la verdad. Un poco extraño. Vamos a ver, por favor, Dios de la Copa Libertadores. Necesitamos goles. Necesitamos goles puros de este equipo. Ni siquiera sé cómo se llama el equipo. Increíble. Increíble. Y gol de River Plate. Dos a uno contra el Inter por aquí. Muy bien, eh. Es el Inter de Porto Alegre, si no me equivoco. Creo que sí, eh. Creo que sí. Vamos. Vamos a otro, vamos a otro. ¿Qué, qué, qué? Ahí batalló un poquito para abrirlo. Vamos a ver qué nos toca por aquí. ¿Qué nos toca por aquí? Son solo diez sobres, así que lo tenemos que hacer. Y, uy, se empató el partido. Se empató el partido dos a dos. Inter contra River. Atlético Nacional por acá. Tenemos otro. The Strongest. Alianza Lima. Y no más, no sale ninguno ni de Fluminense y Argentinos Juniors. Ni de Bolívar y Atlético Paranaense. Siguiente sobrecito. Y ya solo nos quedan cuatro sobres. Ya solo nos quedan cuatro sobres. Les pido, por favor, aquí que se suscriban. Que no olviden suscribirse. Si les gusta este tipo de contenido, no se van a arrepentir. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? River. Gol de River. Gol de River. Tres a dos. River Plate se adelanta en el partido. Atlético Nacional por acá. Edu Vargas. ¿Cómo me cae mal Edu Vargas? La verdad, te seré sincero. Viejo conocido de la Liga MX. Tenemos por aquí a Aníbal Moreno del Racing. Ricardo Lagos de la Alianza. Y terminamos el sobrecito. Antepenúltimo sobre. Antepenúltimo sobre. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos Atlético Mineiro. Ok. Aquí del Nacional. Hulk del Atlético Mineiro otra vez. Bolívar se adelanta. Bolívar se adelanta. Uno a cero Bolívar. Creo que puede ganar con ese gol al penúltimo minuto. Luis se advíncula por acá del Boca Juniors. Y nos vamos con los últimos dos sobrecitos. Hasta ahorita vamos así. Uno a cero Bolívar contra el Atlético Paranaense. Tres a dos River Plate contra el Inter. Cero a cero Argentinos Juniors contra el Fluminense. Y uno a cero Olimpia le va ganando al Flamengo. Últimos dos sobrecitos. Y aquí aprovecho para mandarle saludos a mis amigos. Que siempre comentan sus saludos. Si tú quieres aparecer aquí, coméntalo, coméntalo. Y en el próximo video podrás aparecer. Los quiero mucho. Son unos auténticos cracks. Últimos sobres. Últimos sobrecitos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. Penúltimo sobre. Penúltimo sobre. Gol del Flamengo. Gol del Flamengo. Uno a uno se pone el encuentro. No me lo puedo creer. El escudo del Deportivo Pereira. El jersey del Barcelona de Ecuador. Aquí un jugador del Independiente del Valle. Y gol del Argentinos Juniors. Se adelanta el encuentro. El Argentinos Juniors con ese jersey. Muy, muy buenos juegos. Último sobre. Último sobre del video. Último sobre para ver quién va a pasar a la siguiente ronda. No olviden poner sus favoritos en los comentarios. Y vamos a ver quién va a ganar con este sobrecito. Último sobre. Último sobrecito. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Y tenemos. Uy. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Otros dos goles en el partido. 4 a 3. River Plate contra Inter de Porto Alegre. No me lo puedo creer. Racing por acá. Tenemos aquí un panameño. Y otra vez Racing. Impresionante. Se terminan los 120 minutos. Así que del marcador global. Bolívar 1 a 0 pasa la siguiente ronda. Contra el Atlético Paranaense. River Plate le gana 4 a 3 al Inter. Argentinos Juniors le ganan 1 a 0 al Fluminense. Y tenemos un empate entre el Olimpia y el Flamengo. Abriremos un sobre más. Y vamos a ver quién pasará a la siguiente ronda. Y aquí tenemos ya el último sobre que vamos a abrir. Para decidir quién pasará a la siguiente ronda. Olimpia o Flamengo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Si no sale ninguno de estos dos. Vamos con la monedita. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Último sobre del video. Último sobre del video. Quién pasará. Y tenemos a nada más y nada menos que a... Uy, casi Ignacio Russo. Tenemos aquí el Corinthians. Tenemos la equipación de... No alcanzo a ver qué equipo es. Tenemos a Lucas Beltrán del River. Y a Sergio Romero del Boca Juniors. Luego del tiempo extra. Nada para nadie. Vamos con los penales. Que es un volado. Y para eso tenemos aquí la moneda de 10 pesos mexicanos. Águila o sello. Águila va a ser el Olimpia. Sello va a ser el Flamengo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos sello, banda. Se lo lleva el Flamengo. El Flamengo se va a la siguiente ronda. Excelentes. La verdad, los partidazos estuvieron muy, muy chidos. Ojalá así sean en la vida real. Si quieres tener esta colección de la Copa Libertadores, te dejo el link abajo en la descripción. Y pues bueno, Barracilla, muchísimas, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. No olviden suscribirse, activar la campanita y todas esas cosas. Y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. Adiós.